En este vídeo vamos a hablar de lo último de Leo Messi de cara a esa eliminatoria de octavos de final de Champions League contra el Real Madrid y de las novedades importantes de última hora sobre el futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Lobo Carrasco está ya calentando esa eliminatoria entre el PSG y el Real Madrid con Leo Messi de por medio. El primer sorteo deparó un Benfica-Real Madrid para los octavos de final de la Champions League. Sin embargo el error de la UEFA llevó a la realización de una segunda tanda en la que los blancos tendrán que viajar a París para enfrentarse al PSG. Equipo en el cual se encuentra desde este verano un ex barcelonista, Leo Messi. El tertuliano Lobo Carrasco se ha decantado por un equipo para el choque y es el conjunto de Pochettino. Lo digo públicamente, yo voy con el PSG. Así lo dijo Lobo. No se ha cortado un pelo en decirlo, pues ve a los parisinos mejores. También le puso algo de humor. Sergio Ramos es ahora mi jugador favorito para cerrar su opinión. El tertuliano ha dejado claro que Messi será clave en la eliminatoria para que el PSG pase de ronda. Espero que Messi riegue su jardín. Ya lo hizo 26 veces en referencia a cuando vestía la camiseta culé. Por tanto veremos si Leo Messi sigue marcando y divirtiéndose en su jardín que es el Santiago Bernabéu. Y vamos a hablar ahora del futuro de Kylian Mbappé con cuatro noticias. La primera, el PSG retoma las negociaciones para su renovación. El PSG ha retomado recientemente los contactos con el delantero francés Kylian Mbappé para renovar su contrato. Aunque no se han producido avances importantes, según desvela este martes el diario L'Equipe. El joven atacante, que en unos días cumplirá 23 años, jugará contra el Real Madrid los octavos de final de la Liga de Campeones. Lo que ha acelerado las especulaciones sobre su futuro. El rotativo señala que el jugador tiene sobre la mesa la misma propuesta que ya le hizo el PSG en agosto pasado. Cuando le ofrecieron ser el mejor pagado de una plantilla en la que también están figuras como Neymar y Lionel Messi. L'Equipe recuerda que el jugador no da indicaciones sobre su futuro, por lo que hay que fiarse de sus últimas declaraciones sobre el tema, que datan de octubre pasado cuando aseguró que en verano pensaba que su aventura francesa había terminado y que su puerta de salida sería el Real Madrid. Dos meses después, nada hace pensar que su posición ha evolucionado, indica el diario que considera que la tendencia a día de hoy se dirige más hacia la salida, aunque el jugador explica que no ha decidido su futuro y que no piensa hacerlo por ahora. Con un contrato que expira el 30 de junio próximo, Mbappé puede negociar con otros clubes a partir del próximo 1 de enero, pero el equipo opina que el doble duelo de febrero y marzo contra los merengues puede retrasar los posibles contactos con la entidad que dirige Florentino Pérez. El delantero prometió una lealtad absoluta al PSG hasta el final de su contrato y sus extraordinarias actuaciones de las últimas semanas. Así lo muestran, el diario considera que este enfrentamiento de la Liga de Campeones da a los propietarios cataríes del club francés un periodo suplementario para tratar de convencer al jugador de que siga bajo su disciplina. Y es que a la vez de todo esto, el diario El Equipo asegura que Mbappé no firmará finalmente con el Madrid hasta el próximo mes de marzo. El PSG, como decimos, se verá las caras ante el conjunto merengue en un duelo que estará marcado por ver a la estrella parisina pisar el Santiago Bernabéu. Antes de lo esperado, un choque que estará lleno de reencuentros. Ramos, Messi y Neymar se tratará de la segunda vez que Mbappé pise el feudo madridista, ya que en 2018 lo hizo para disputar los octavos de final de la misma competición. Aun y así podría darse la posibilidad de que el 7 pise el terreno de juego con su futuro más que resuelto y siendo merengue. No obstante, esto no parece que vaya a ser el resultado final. Tal y como apuntó el Equipo, el delantero del PSG no cerrará ningún acuerdo antes del mes de marzo, es decir, una vez se haya disputado la eliminatoria ante los blancos. Lo que sí que parece prácticamente seguro es que Mbappé no va a renovar su contrato y tiene los días contados en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, tanto Leonardo como Alkelaifi tratarán de apurar sus opciones y convencerlo de que se quede cueste lo que cueste. El astro galo no ha dejado de soltar píldoras acerca de su futuro desde que el mercado de fichajes veraniego echó el cierre. A pesar de ello, el profesionalismo y el compromiso del de Bondi con su actual club ha sido encomiable. Y es que muchos piensan que Mbappé en esta próxima eliminatoria contra el Real Madrid va a tener más presión a sus espaldas. El exfutbolista Christophe Jalette concedió una entrevista a Le Parisien y no dudó en referirse al papel del futbolista. En este enfrentamiento será el centro de atención por encima del resto. Pero resurgirán las negociaciones del último verano. Kylian tendrá una presión suplementaria a sus espaldas. Pero no tengo ninguna duda sobre el hecho de cómo la gestiona ni de sus intenciones. Quiere ganar la Champions con el PSG. Mbappé es el jefe del PSG, lo que le ha hecho en estos momentos ser excepcional. Ha añadido un juego espectacular. Mbappé tendrá realmente muchas ganas de focalizarse en su aventura parisina. Y si tiene que salir a final de temporada, querrá llegar todavía más al final. Por último, Jalette se refirió al duelo que tendrá Kylian con Benzema, su compatriota. Eso sí, dará lugar entre ambos a un ajuste de cuentas amistoso. Mbappé y Benzema son las joyas del fútbol francés. Estamos acostumbrados a verles juntos en la selección francesa. Pero en este partido serán rivales, lo que le da un mayor atractivo al encuentro. Es una oportunidad para ver enfrentarse a dos jugadores de tal dimensión. Lo que dice todo sobre la calidad de los atacantes franceses. Así concluyó diciendo Jalette. Otro que será protagonista también en la eliminatoria será Sergio Ramos, que también se ha mojado sobre el futuro de Mbappé. Las prioridades cambian cuando un futbolista cambia de equipo. Y sí, cuando Sergio Ramos era capitán del Real Madrid. Tenía en mente que Mbappé vendría de perlas vistiéndole elástica en merengue. Ahora cree que lo mejor es que se quede en el PSG como su compañero. Lo dijo en la rueda de prensa de inauguración de su nuevo gimnasio en Madrid. También abordó los octavos del final de la Champions y dijo sobre Mbappé. No me gustaría que fuese cliente de este gimnasio. El gimnasio está en Madrid. Me gusta estar rodeado de los mejores jugadores y él es una pieza clave del PSG en el presente y en el futuro. Quiero que siga mi equipo. Así lo dijo Ramos. Su última frase era una alusión directa al interés de la directiva de Florentino en contratar al francés. El camero además subrayó una idea que ya había dejado clara en comparecencias públicas anteriores. Desea defender a la roja de nuevo. Ojalá ir al mundial. Obviamente lo único que tengo en la cabeza es volver a jugar con normalidad y al máximo nivel. Luego Luis Enrique es el que decide. A mí me gustaría volver a la selección. Por tanto esta es la última hora del futuro de Mbappé y de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!